Un momento de entrevistas para hablar acerca del trabajo que viene desarrollando la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para ello, quiero darle la bienvenida en esta mañana al diputado Omar Yujra, que está con nosotros. Diputado, un gusto saludarlo. Milton Guzmán, desde Aviala. Milton, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los que nos ven a través de Aviala a nivel nacional. Muy contento de estar en el programa y predispuesto a todas las preguntas que tiene. Perfecto. Muchísimas gracias, diputado. Ayer, en la víspera, se ha aprobado ya esta ley. Estamos hablando del Plan de Desarrollo Económico Social para nuestro país. ¿De qué se trata esta ley? ¿Cuál es el objetivo, por favor? Bien. La ley del Plan de Desarrollo Económico Social establece, antes que nada, una inversión de alrededor de 33 mil millones de dólares, principalmente en el área productiva. ¿Por qué razón, Milton? Estamos saliendo de una crisis y a partir de aquello se han llevado adelante diferentes cumbres productivas en los nueve departamentos del país y una cumbre nacional donde se han recogido todas las prioridades de los diferentes sectores que se quiere para reactivar y reconstruir la economía. Por eso es que este Plan de Desarrollo Económico Social se llama hacia la industrialización con sustitución de importaciones, porque uno de los elementos centrales es precisamente aquello, la producción nacional, dejar de importar los diferentes productos que nos llegan al país para producirnos nosotros mismos y con ello generar fuentes de empleo y principalmente ingresos para las familias bolivianas. Uno de los impactos que se busca dentro de este Plan de Desarrollo Económico Social es de que la extrema pobreza disminuya al 5,3%. Este es uno de los elementos también centrales del Plan de Desarrollo Económico Social porque queremos un país más igualitario, queremos un país con trabajo, con ingresos, pero también más igualitario. Por eso en el caso del índice de Gini, por ejemplo, el objetivo, la meta hacia el 2025 es disminuir esa desigualdad al 0,42%, es decir, tener un país más igualitario. Produciendo, diversificando la producción, industrializando, generando fuentes de empleo y a la vez ingresos para las familias, estamos seguros que lo vamos a conseguir. ¿Cuáles más son, diputado, las proyecciones que se han generado? Usted nos habla de algunas de ellas en base a cifras que se tienen y usted lo decía, todo esto ha salido fruto de las cumbres económicas que se han desarrollado en los nueve departamentos, pero queremos saber también las proyecciones de crecimiento económico, inversión y cómo es que se va a lograr además pasar de la importación a la industrialización, que es el objetivo que tiene nuestro país, por favor. Uno de los elementos también importantes dentro del plan es de que la inversión durante estos próximos cinco años van a estar alrededor del 13,5% del Producto Interno Bruto, uno de los más altos. No nos olvidemos que en este momento el Banco Mundial ya ha señalado que Bolivia es el país en Latinoamérica que más inversión pública tiene. Ese es un primer elemento. Lo que queremos es continuar con aquello para precisamente generar fuentes de empleo e ingresos en el país. Otro de los elementos importantes dentro del plan de desarrollo es de que están circunscritos en 10 ejes temáticos, 10 ejes estratégicos donde están establecidos diferentes metas y resultados. Por ejemplo, está el tema de la seguridad con soberanía alimentaria, la promoción de exportaciones con desarrollo turístico, la profundización del proceso de industrialización de los recursos naturales, la educación y tecnología para el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades y potencialidades, salud y deportes para cuidado integral en tiempos de pandemia. En fin, son 10 ejes estratégicos donde están precisamente plasmados todas estas metas y resultados que se esperan obtener hacia el 2025. Estos son los elementos centrales de las proyecciones que decíamos que tiene este plan de desarrollo económico y social. Sin embargo, desde la oposición nuevamente se está tratando de cambiarle el sentido, por supuesto, a esta ley aprobada. Se habla de que estarían en riesgo las autonomías en nuestro país, diputado. ¿Esto es cierto? No, de ninguna manera y lamentamos mucho esa oposición. La oposición de hoy en día no solamente se opone, no propone, pero tampoco dice algo respecto a los proyectos que se están realizando. No tienen ellos ninguna propuesta para el país, solamente le miente al país. Es importante señalar, en cuanto a lo que ellos mencionan, la Constitución Política del Estado, en sus artículos 298 y 316, ya establece, por un lado, que la planificación es una competencia privativa del nivel central del Estado. Segundo, dice que la planificación también es obligatoria en todos los estamentos del Estado. En cuanto a la ley marco de autonomías, el artículo 93 de la ley marco de autonomías, que establece el tema de la planificación, ya señala de que tanto gobernaciones como alcaldías tienen que realizar sus planes de desarrollo territorial en base y en concordancia al plan de desarrollo económico social. Por tanto, acá no estamos inventando la pólvora. No es la primera vez que estamos haciendo el plan de desarrollo económico social. Ya han pasado varios ciclos donde hemos hecho varios planes de desarrollo. Recordarás, en 2006, el Plan Nacional de Desarrollo con las cuatro Bolivias, productiva, democrática, en fin. Posteriormente, los otros planes también que hemos desarrollado, que están en el marco, dicho sea de paso, del sistema de planificación integral del Estado, del ESPIE, la ley 777, que también establece cómo las diferentes instancias, las autonomías, deben realizar sus planes de desarrollo integral. Y en ese marco está establecido este plan de desarrollo económico social. Pero estas iniciativas han emergido de cumbres productivas que se han desarrollado en los nueve departamentos. Por tanto, no hay ningún asidero en cuanto a esas aseveraciones por parte de la oposición, porque, reitero, en lugar de proponer, solamente le mienten al país. Diputado, ¿cuál será el objetivo de la oposición, tomando en cuenta lo que usted nos dice? Se hace una crítica que usted nos dice no tiene ningún sentido y no se va a afectar las autonomías en nuestro país. Pero insisten mediáticamente en este tema, de que esta ley va a generar algún tipo de problema, algún tipo de problema económico en nuestro país. ¿Qué objetivo tendrá la oposición en este momento, tomando en cuenta que hay un referente de una ley anterior, y estamos hablando de la ley de legitimación de ganancias, en la cual se ha actuado más o menos de la misma manera? El objetivo es netamente político. Es un objetivo, mira, estamos cumpliendo un año de lo que hemos ganado limpiamente las elecciones, donde se ha demostrado que la mayoría está a favor de lo que hemos hecho durante los últimos años y estamos volviendo a hacer, porque estamos generando nuevamente estabilidad, estamos generando trabajo, estamos generando ingresos para las familias. Pero ellos, la oposición, no le propone nada al país. Lo único que hacen es querer desestabilizar un gobierno elegido democráticamente. Que ellos propusiesen alguna alternativa al país, podríamos discutir. Pero ¿cuál es la propuesta que tiene la oposición? Simplemente se basan en discursos de retórica, en discursos políticos, donde no tienen fundamentos técnicos ni jurídicos. Acabo de señalar que el tema de la autonomía no se vulnera porque ya está establecida en la ley marco de autonomía, es el tema de la planificación y la articulación y concordancia con el plan de desarrollo económico y social. Entonces, ¿dónde se estaría vulnerando? Por eso digo, no hay sustento. Por eso también señalo que lo que ellos buscan son objetivos netamente políticos. Ya para el cierre, diputado, ¿qué pasaría si no se aprobaría una ley del Plan de Desarrollo Económico y Social en nuestro país? Mira, pese a que hemos debatido ampliamente este tema en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores, la oposición no llega a comprender de que esto es positivo para el país. Tenemos más de 33 mil millones de dólares que vamos a invertir en los nueve departamentos. Eso es más empleo, eso es más ingresos para las familias bolivianas. Es claro que lo que ellos señalen es simplemente un tema político. Si no lo realizamos, desde luego que el país para los próximos años no va a tener inversión, no va a tener fuentes de empleo, no va a tener ingresos. Eso es lo que quiere la oposición. Entonces, creo que esa pregunta habría que trasladarles a los colegas políticos de oposición y más bien, creo que de manera conjunta, coadyuvar para que estos proyectos, estos planes de desarrollo se ejecuten en los próximos años para tener mejores condiciones de vida, para reducir las desigualdades que hay en el país, pero sobre todo para generar fuentes de empleo e ingresos, que es lo que necesita la población boliviana. Diputado, solamente para precisar, ya implementando este Plan de Desarrollo Económico y Social, ¿cómo estaría nuestro país en crecimiento económico? Tomando en cuenta que hace un par de años liderábamos el crecimiento económico de la región, ingresó el gobierno de facto y esto ha caído considerablemente. ¿Se proyecta nuevamente a Bolivia como un país líder en crecimiento económico? Efectivamente, y tú muy bien lo has señalado. Con el gobierno de facto habíamos tenido una de las caídas más fuertes en las últimas décadas. No habíamos visto esta caída desde 1953. El Plan de Desarrollo Económico y Social establece un crecimiento promedio anual del 5,1%. Eso establece, además de lo que nosotros estamos proyectando, también los parámetros de los diferentes organismos internacionales que dicen que Bolivia está entre las tres economías con mayor crecimiento de la región. Entonces creemos que hay concordancia con lo que se ve afuera, lo que estamos haciendo y lo que estamos proponiendo al país para generar fuentes de empleo, para generar ingresos a las familias. Diputado, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Ayala. Muy amable. Le agradecido soy yo, Milton, y predispuesto a cualquier otra invitación. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a usted. Era el diputado Omar Ellujo hablándonos acerca de esta ley que se ha aprobado del Plan de Desarrollo Económico y Social. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene nuestro país en cifras macroeconómicas, por supuesto, y en inversión para el territorio con el objetivo, lo decía bien, de liderar el crecimiento económico en la región? Por supuesto, le daremos más cobertura y iremos desglosando este tema para que la gente pueda conocer los objetivos que tiene y cuáles son las proyecciones que tiene nuestro país en el tema económico. Siete de la mañana, 59 minutos, momento de hacer una nueva pausa. Los invitamos a quedarse con nosotros. Gracias. 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 Gracias.